¿Cómo viene el tema de la construcción en Rafaela? Así es, Julio, como decís, la industria de la construcción tiene un impacto en la economía y en la sociedad, realmente muy importante, y gracias a Dios, a pesar de las dificultades de estos tiempos, la construcción está pasando por un buen momento. Hay una actividad realmente intensa y en los distintos ámbitos de la industria, ya sea obras menores e incluso obras de cierta envergadura, también están con buen ritmo de ejecución. ¿A partir de cuándo empezó esto? ¿O nunca se detuvo, digamos, creo que sí, en todo el tema de la pandemia? ¿O cuándo empezó esta reactivación? No, no, sí, se detuvo. De hecho, venimos de tiempos no muy lejanos, tiempos recientes, de una crisis importante en la actividad por una, digamos, escasez de oportunidades de trabajo. Yo creo que la reactivación se dio con el cambio de política económica a nivel país, que, bueno, en principio se vio afectada ese indicio de recuperación por la pandemia, como pasó a todos, y ahí se paralizó, pero luego, cuando se pudo ir volviendo a la actividad paulatinamente, se fue, digamos, manifestando claramente que la oportunidad de la construcción era interesante y ahí se fue volcando, digamos, el ahorro de la gente que tiene la posibilidad de canalizar algún ahorro o de tener alguna reserva económica y expectativas de construir. Así que venimos de un año aproximadamente con buen nivel de actividad. O sea, este año, después de la pandemia, este año, desde enero, empezó entonces la reactivación más o menos? Sí, 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 te diría que un poquito antes. El segundo semestre del año pasado ya se empezó a notar que verdaderamente la curva empezó a ascender en cuanto al nivel de actividad. Nosotros lo vemos también con el ingreso de expedientes en el colegio de arquitectos. El colegio es el primer lugar que marca, digamos, lo que se puede esperar en el desarrollo de la actividad, porque el primer trámite obligatorio que debe hacer cualquier profesional es tener las autorizaciones por el colegio correspondiente, en este caso de arquitectos que nos toca en estos tiempos gestionar, pero también los colegios de ingenieros y técnicos reflejan qué está pasando con sus profesionales. Y, como te decía, el nivel de ingreso de expedientes siempre fue en ascenso desde la mitad del año pasado. A ver, tampoco que esto es un optimismo desmedido, ¿no? O sea, digo, es un buen momento comparativamente con otras actividades que todavía están padeciendo realmente la economía en su conjunto y las secuelas o la actualidad de la pandemia, pero nosotros estamos un poco mejor. Esto es a nivel país, digamos, Rafael, ¿tiene alguna particularidad? ¿Tiene más crecimiento que otros lugares, por lo que conoces de otros colegios? Y, bueno, no te quiero comprometer porque no te lo pedí previamente, si tenés más o menos un porcentaje de cuánto ha aumentado la cantidad de expedientes en relación al año pasado. Claro. Esto es en líneas generales. Si bien creo que en estos tiempos la región está un poquito mejor que la media del país, quizás por justamente la zona de influencia donde viene alguna actividad industrial o alguna producción que genera algunos excedentes, y por lo tanto la capacidad económica de la sociedad de nuestra región es un poquito mejor que la media del país. Por lo tanto, creo que estamos un poquito mejor por preferencias que tenemos con otros colegios provinciales. Incluso, te diría que a nivel también Ciudad de Buenos Aires, que siempre es un poco la referencia o lo que se toma, digamos, en medios nacionales como indicadores referenciales. Y con respecto al nivel de incremento, estamos en un porcentaje, digamos, que después de una caída importante que veníamos sufriendo en los últimos años, o sea, 17, 18, 19, ¿sí? El repunte nos llevó a un incremento de un 10, 15, 20% interanual y hoy estamos justamente en ese incremento. Digo, interanual un incremento de volumen de un 20% aproximadamente de lo que fue el mismo mes del año anterior, digamos. Lamentablemente, sufriendo las consecuencias de incrementos mucho más importantes de costo, ¿no? O sea, y esto, en la medida que no se pueda, de alguna manera, controlar, indefectiblemente va a perjudicar toda esta reactivación que se viene dando y que verdaderamente es entusiasmante, digamos. Pero ya es irresistible por el incremento de costo, ¿no? Sí, vos sabés que estaba viendo el informe de la provincia, que en realidad toma datos de la capital, y te voy a contar por acá, que habla de un 65,4% anual del costo y 31,6% en lo que va del año. O sea, 65% anual, como la inflación, o un poco más que la inflación, bueno, no sé cómo esos números se manejan también acá, Rafael, esas inflaciones también acá, porque estos son datos de la capital. Es así, es así. Mirá, hay una particularidad que es importante remarcar, que el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, que es un poco la referencia que tenemos todos los que estamos en la actividad de la construcción, siempre ha sido el reflejo más fiel de la inflación, de la más dura de la inflación, digamos. Quiero decir, o sea, históricamente, donde los índices oficiales del gobierno eran de alguna manera tergiversados, no eran muy fieles con lo que sucedía en la economía, la industria de la construcción siempre reflejó de manera precisa los incrementos. O sea, que esos valores, que son alarmantes, que son realmente disparatados, o casi difícil de calificar, de más de 60 interanuales, son reales, y más del 30 en lo que lleva este año son absolutamente reales, son correspondientes con los índices nacionales, es decir, hay un índice nacional y un provincial, pero que van de manera bastante parecida, van bastante a la par. Y en Rafaela no se escapa de esa realidad, es la misma. Estaba viendo ahí, por ejemplo, los materiales, ese es el promedio, 65, pero materiales que hacen un 70% de aumento. ¿Por qué se da esto en los materiales? Tiene que ver con, no sé, especulación, con el precio dólar, ¿qué es lo que pasa con los materiales? Si bien la mano de obra, 62%, gasto general de 50%, pero bueno, me sorprendía, 70% de aumento en los materiales interanuales. Sí, lamentablemente tiene que ver con esas cosas que son difíciles de explicar, ni los especialistas en economía hoy se atreven a acelerar el porqué de la inflación, ¿no es cierto?, que es un flagelo fulminante para la sociedad, para la economía, para todos, ¿no?, para todos los tratos, salvo muy pocos sectores, sacan provecho de esta situación. Y en estos, de los que sacan provecho, creo que hay parte de los fabricantes y comercializadores de materiales, porque hay materiales que están históricamente ligados directamente al dólar, o sea, tienen precios en dólares convertibles al peso del día, digamos, al valor de referencia del día. Pero en principio, eso es dólar oficial y con una evolución porcentual del dólar muy tranquila en estos últimos tiempos, muy pausada, muy débil, los materiales estos que siempre se fundamentaron en precios en dólares han tenido un incremento muy por encima. Es decir, no solo que tuvieron el impacto del incremento del dólar, que es poco, sino que se incrementaron en pesos mucho más de los valores históricos del dólar. Y ahí es donde uno tiene, digamos, la sospecha de que hay mucha más especulación que es fundamentos reales del incremento de costos, ¿no? Hoy hay materiales, por ejemplo, que no se consiguen, que están en faltante, que están en faltante o que los guardan, digamos, no sé exactamente el origen, pero digamos que ustedes no pueden conseguir o que es más difícil conseguir. ¿Cuál es? Sí, 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 claro que sí, claro que sí, hay materiales. Hoy, en línea general, hay grandes dificultades, digo, hoy, se viene sosteniendo esa dificultad con la reactivación misma y con esta incertidumbre económica o con esta inestabilidad económica, si se quiere, y ahí, otra vez, parecido a lo que reflexionábamos hace un ratito, digamos, tenemos la duda si es por falta de capacidad de producción o por especulación, digamos. Lo cierto es que es difícil conseguir ciertos diámetros de hierro, que el hierro es un material esencial para la industria de la construcción, hay muchas dificultades en ciertas dimensiones, diámetros o en perfiles, en medidas, y este es uno de los materiales que te decía que siempre basó su precio en dólares, o sea, siempre se cotizó en dólares, hay también dificultades para conseguir revestimientos, porcelanatos, en líneas generales, la mayoría de los materiales están, digamos, en escasez, digamos, tenés que trabajarlo con mucha anticipación, esperarlo, comprarlo con mucha, digamos, anticipación para poder tenerlo en el momento que lo necesitas. ¿Esto lo atribuía a que hay un boom, un poco de la construcción, o que hay especulación, las dos cosas, un poco de cada cosa? Creo que es un poco de cada cosa, digo, hay una buena demanda, digamos, y esto, efectivamente, como contraparte, creo que está, de alguna manera, administrado, no sé si llamarlo especulativamente, pero sí con muchos recaudos, que es de la industria, desde que quizás van administrando la producción por quizás temores a no asumir mayores costos incorporando equipamiento o mayores inversiones necesarias para incrementar la producción por las incertidumbres de lo que pueda pasar en la economía y demás, pero lo cierto es que sí, que tiene, digamos, todo esto es parte de la complejidad de la economía que venimos padeciendo en los últimos años, ¿no? La última que te hago, esto de materiales, ¿hay, como en otros muros, existe, hay un tipo, un poco un monopolio de la venta de materiales y eso, digamos, ¿no monopolio de concentración sería, también pasa en la construcción, como pasa en los alimentos y otras cuestiones? Sin duda, sin duda, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con hierro, digamos, es absolutamente descentralizado y monopólico, el aluminio, lo mismo, en gran medida también el vidrio, el cemento, verdaderamente también, hay muy pocas cementeras, sí, menos de los que se pueden contar con los dedos de una mano, digamos, entonces, ahí tenés tres materiales esenciales para la industria, digo, el hormigón es hierro, cemento y áridos, o sea, piedra y arena, digamos, salvo los áridos, piedra y arena que los van a sacar de las canteras naturales, los otros que son elaborados, esa industria está totalmente centralizada y es única, y si querés considerarla como monopolizada, bien puede ser así. ¿Cuándo sale el construir en Rafael el metro cuadrado, si dice que hay mucha variedad, depende de la calidad, etcétera, porque usted debe tener algún estándar, como para medir los pasos, redundo en lo estándar, digamos, ¿cuándo está el metro cuadrado de construcción en Rafael? Bueno, sí, como decís vos, es a los efectos de tener una referencia, porque verdaderamente el costo de cada metro cuadrado depende del proyecto y de las características particulares, o sea, los materiales que utilices en la ejecución, en la terminación, inclusive la mano de obra también impacta fuertemente en los costos del metro cuadrado, porque de acuerdo a la calidad o a la demanda que tiene cada empresa, cotiza sus costos, pero hoy, para tener una referencia, tenés que estar pensando en un piso de 80.000 pesos por metro cuadrado aproximadamente, y otra vez lo mismo, esto, si nos ajustamos a los índices de validación, todos los meses están sufriendo un incremento, digamos, sin ir más lejos, el último índice que surgió, que se publicó, que es el que corresponde a julio, ha tenido un incremento de más del 5%, así que los impactos son muy fuertes. ¿Vos sabés que estás viendo acá, el último, hablando de eso, de lo que manda el panel del gobierno, digamos, de la capital, 58.000 pesos? O sea, que ese número no existe, en realidad, o sea, no es muy caro Rafaela, digamos, de otra opción, también, no sé. No, bueno, digamos, hay un poco de que los costos son un poco mayores en Rafaela, que es más caro Rafaela que los centros más poblados, eso es una realidad irrefutable, pero también es cierto que 58.000 pesos por metro cuadrado es una dilución irrealizable, un estándar de una calidad buena, digamos, ¿no? O sea, a lo mejor podés construir algo con ese importe, pero ya con un grado de cierta precariedad, digamos, ¿no? Entonces, no es un valor de referencia, digamos, válido. ¿Y eso de que sea Rafaela es un poco más cara que el resto? ¿A qué crees que se debe? Sí, se debe a varios factores también, digamos, ¿no? O sea, un poco, con respecto a los materiales, un poco también, no te digo que centralizada la comercialización, pero hay menos oferta de comercios sobre los mismos materiales, y por el lado de la mano de obra se debe también a que, paradójicamente, digo, así como es irrefutable también que el trabajo a nivel nacional no abunda, al contrario, hay una desocupación muy alta. En Rafaela, la ocupación de la mano de obra medianamente calificada es plena, digamos, o sea, los índices de desocupación son cero, es más, es muy difícil conseguir mano de obra con alguna calificación disponible en forma inmediata para ejecutar obras de construcción, ¿no? Pero eso es lo que decís vos, pues un título de eso, digamos, en Rafaela la desocupación en la construcción, pero de mano de obra calificada es cero, ¿así es? Sí, sí, sin duda, sin duda. Sin duda, y eso hace que también se ponga, digamos, de alguna manera ahí en vigencia la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Digo, en esto los costos son aleatorios, son variables y tienen mucho que ver con la demanda, ¿no? Digo, como la mano de obra puede ejecutar una determinada tarea, en la medida que tenga más requerimiento, más búsqueda, digo, que esté más demandada, el oferente se cotiza, digamos, llamándole, ¿no? Entonces se pone más caro, digamos, su trabajo, su mano de obra. Cuando hablamos de calificada, ¿de qué estamos hablando? Que a ustedes les cuesta conseguir y todo eso. Sí, sí, nos cuesta conseguir todo tipo de mano de obra calificada para la construcción, ya sea plomería, albañilería, oficiales albañiles, digamos. Ahí se presentaría, digamos, una oportunidad importante para intervenir desde el Estado capacitando, digamos, en mano de obra, porque verdaderamente gente que quiera trabajar, cada vez quiera aprender un oficio, salida laboral inmediata, digamos, con la construcción, digamos, porque pasa eso. Claudio, bueno, hay mucho para hablar, pero te agradezco porque este tiempo, porque vos mismo le decís que estás con mucho trabajo en la construcción, la última que te hago es, ¿quién está construyendo hoy en Rafael, aquí en Perfil, digamos, y para qué? También me interesa, cuando vos, por ejemplo, ves, por ejemplo, casas alquiler, no conseguís nada, no conseguís, por ejemplo, mucha demanda al alquiler, y eso es también que suban los precios, etcétera, etcétera. Por eso te quería preguntar, ¿quién está construyendo qué y para qué? Así en breve resumen, en la ciudad de Rafael. Mirá, yo te diré que hoy mayoritariamente está construyendo el usuario final, digamos, aquel que tuvo la capacidad de ahorrar, y este, o tiene, incluso permanece con algún excedente económico y puede, digamos, hacerse una reserva y tiene alguna expectativa de construir su casa, de ampliar su casa, o digamos, o parte de mejorar su vivienda, ese se está volcando fuertemente a la construcción. Pero también hay actividad importante dentro de la industria, y parte, digamos, de esa industria que está funcionando bien, y que el empresario, digamos, está decidido a seguir apostando, a pesar de todo, a la actividad, ese también está incrementando, digamos, su espacio de producción, y también está, se está manifestando ahí un incremento de la industria de la construcción. El inversor, como rentista, digamos, está un poco resentido, por eso también lo que vos decías, que paradójicamente se está construyendo mucho, pero cuando se busca, digamos, alquilar una vivienda, no se consigue, digamos, le está faltando esa oferta, le estaría faltando ese incentivo, quizás desde el punto de vista impositivo, para el inversor de viviendas, para volcarla al alquiler, digamos, y de ahí se, digamos, se cerraría un círculo que podría ser muy virtuoso. Claro, básicamente tiene que invertir mucho para después sacar un alquiler de 20.000, 30.000 pesos y no le convierte. Claro, exactamente, que otra vez lo mismo, paradójicamente, para el inquilino es una cifra muy alta, pero para el valor de la vivienda y de inversiones es poco significativa, digamos, y no es incentivo para invertir. Claro, sí, incluso las casas que ven que son viejas, que por ahí dicen que hay que invertir mucho para ponerla en condición y después no te rinde, digamos, lo que vos puedas cobrar de alquiler. Y bueno, y mucha obra pública, ¿no? No sé usted, hay, por lo menos en los anuncios se ve, no sé si está... Sí, 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 sí. Sí, también es bueno lo que está pasando a nivel de obra pública, y bueno, creo que ahí está manifestado claramente el valor dinamizador de la industria de la construcción, digamos, y el Estado lo entiende claramente de esa manera por lo que está, digamos, volcando recursos a la obra pública, ¿no? En buena hora que así sea, digamos, que se vuelquen recursos a fomentar la industria de la construcción, porque esto dinamiza muchísimo la economía y genera trabajo para la sociedad, digamos, ¿no? Y un montón de cosas del edificio más, ¿no? Más allá de la obra, que, bueno, de hecho vemos el hospital, de hecho vemos la ruta, vemos muchos lanzamientos que en estos últimos tiempos se anunciaron desde la municipalidad misma, ¿no? Bueno, Claudio, te agradezco estos minutos con Rafael las noticias y, bueno, estamos a disposición cuando haya también que difundir alguna actividad del colegio, si querés decir algo, el Colegio de Arquitectos de Rafaela, así que te agradecemos. Dale, Julio, gracias, gracias. Seguramente vamos a volver a encontrarnos dentro de poco porque tendremos noticias realmente muy interesantes para compartir con toda la sociedad. Pero la última, de la Recoba, ¿no? Usted estaba trabajando en el proyecto de la Recoba, ¿no? ¿Eso hay algo? ¿Todavía no hay nada? Bueno, bueno, justamente leíste mi pensamiento. Justamente a eso me refería y creo que no más de 10 días vamos a tener noticias realmente muy lindas para anunciar, así que con todo gusto nos volveremos a ver en muy poquito tiempo y haríamos los anuncios que por ahora tengo que reservar un poquito porque estamos en infancia de finalización. Bueno, estaremos atentos. Muchas gracias, Claudio. Dale, Julio, gracias a vos. Gracias.